en la casa del pez que escupe agua columna de juan camilo restrepo así llamó el palacio de miraflores en caracas el gran escritor francisco herrera luque en su biografía del dictador juan vicente gómez en referencia a una fuente que adorna uno de sus patios hoy en la casa del pez que escupe agua nuestro presidente ha dado un aval innecesario la dictadura de nicolás maduro cada vez más desvergonzada colombia es país firmante el acuerdo de barbados en el que el gobierno venezolano se comprometió a organizar elecciones libres democráticas y respetuosas con la oposición colombia debe ser entonces consecuente con lo que firmó con el acuerdo de barbados el acuerdo de barbados ha sido burdamente inobservado por el inquilino en la casa del pez que escupe agua el burdo bloqueo a maría colina machado candidata mayoritaria de la oposición así lo demuestra si además aceptamos ser observadores de estas elecciones no haríamos más que validar las múltiples atropellos de la democracia que se cometen a diario en el vecino país el establecimiento de relaciones con el gobierno venezolano medida aportunada adoptada por el gobierno petro no debe confundirse con la salamería diplomática que le estamos dispensando al gobierno maduro y